ARK Hey que tal mi gente aqui Jacob ahora en otra partidita de este gran titulo de ARK CATROPOLIS a ver miren he hecho muchas cositas ya esto creo que lo habíamos visto puse una forja de refinación hoy estoy mongólico este me va a permitir a mi hacer hierro no se que mas se puede hacer aqui pero se que por ahora hierro osea lingotes de metal porque? porque agarra un monton de metal y miren cuanto yo tengo 215 y aqui con esto me puedo hacer hachas y pico de metal una espada y ya va y esto por ahora que es como una lampara de pared que es como no es una lampara de pared que ella puse aqui puse este recipiente de preservador donde aqui he puesto todos los dinosaurios que he matado y algunos peces que son las pirañas estas fastidiosas pero que tengan como gripe y un mortero de mano para poder hacer fósforo y todo eso la pasta de cemento porque con esto tuve que hacer claro que tiene que hacer con esto a esta vaina para pegar ajá entonces hay cosas que mire ya tengo una cama mas bonita este colchon compro una sábana para ese colchon pero ya tengo unas cosas mas bonitas o sea por lo menos una escalera esto lo voy a quitar lo voy a quitar de aquí porque de verdad que no me no 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 y esto lo voy a ampliar esto lo quiero como ampliar poner otra otra sección aquí para aquí poner esto el recipiente preservado o no se yo creo que si es que siento que tengo las cosas muy regadas entonces por lo menos cuando tengo que agarrar un armamento que subir hace 30 vueltas es como que me da fastidios y es lo que quiero evitar a la par quisiera no se que hacer hoy no se si directamente mejor a mi casa o buscar un dinosaurio uy mira un pederadonte un pederadonte un pederadonte me va a permitir volar lejos mas allá de las fronteras querido simba sera que lo agarro no pero es que cambio de color ese pedo que cambio de color no me gusta del todo osea esta cool pero muy cool y todo pero yo quiero colores únicos sabes mira aquí puse unas antorchas de pie este dinosaurio le tengo como no es queso porque suena feo decir que es queso pero me gusta mucho pero me gusta mucho el carboneris me gusta mucho porque tiene demasiados puntos de vida mire este como que no tiene todo ah mira no tiene un color de morir pero si eso que esta ya esa barca es mía a esto esto es de un gran amigo mío si me lo recuerdo y aquello aquello no se si es también de uno de mis amigos o de los amin de los dioses supremos imagina ah que no puede dios ah no si porque estamos en la prehistoria que nosotros le rezamos a cualquier cosa miren parazoros los parazoros son buenos pero ese tema que no tiene mucha vida me gusta mucho la verdad creo que en cuanto a a dinosaurios creo que voy a ir por por un carboneris un triceratops también esta bueno pero el triceratops no me no me no me no me mata realmente es que siento que el triceratops como que muy básico a lo mejor es uno de los mejores quien sabe para mí es demasiado a ver a ver a ver ajá agarra un poquito mas de cositas por aquí no yo creo que hoy voy a encargarme de mejorar mi casita de ampliarla pues pero vamos a hacerla de madera vamos a cambiar la de madera porque porque quiero miren estas son cositas que me que me he ido quedando todo todo y todo y que es esto rampa si una rampa para para poder subir desde afuera más rápido no 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 la rampa no bueno si ya veré mire este es un casco que me gané que no se si me lo puedo poner a ver no tengo ni ni nada ajá y para que es el casco si no me lo puedo poner a ver no va a ser el casco ah ah será que ya va eh no ajá y para que es el casco entonces puede usar esto para texturizar el aspecto de un casco o sombrado proporciona el look refrescante ajá bueno ya veré como carajo será que sube un nivel mira tengo que subir dos niveles a ver vigor porque me gusta correr como un loco correr es corredor papá y creo que daño por mele daño por coñazo mira esto me da bloquear más atributos para yo investigar a ver a ver a ver a ver creo que silla de de a ver silla no carbo ah si la tengo investigada genial entonces nada vamos a ver que más puedo como que hacer aquí mira el pelaje pero el pelaje no me llama la atención para nada a ver 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 ballesta mira pilar ehhh no lo se rica hay como que partes de mi que si quiere como que investigar ciertas cositas pero hay otras que no bueno bueno esta es chimenea una bonita y relajante chimenea mantiene un área grande muy mantiene un área grande muy calida y proporciona luz ajá cool pero yo no quiero luz osea de momento no necesito a ver a ver a ver ¿Será que me investigo esto? ¿Será que me investigo esto? Está muy interesante esto de pared de invernadero, de esta pared de piedra, genial. Vamos a ver, vamos a ver cómo están quedando las cosas. Ajá, entonces, sí, vamos a hacer mi casita, pero yo no sé cómo se hace esta parte aquí de que está que destruir, no sé. A ver, los cimientos los voy a dejar de, bueno, déjame decir, se puede hacer, pero en teoría los cimientos, sí, claro, sí, sí, súper seguro que se puede hacer. Que se puede dejar los cimientos de, ay, mira, ¿por qué no estás? base de cerco de madera. A ver, necesito esto. Y vamos a craftear paredes, 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 paredes de madera, necesito paja. Inventario, déjame salir, es que yo también me pasó que sí. Sí, ¿cuánto voy a pasar? Me pasó que tres mil de madera iba a utilizar una cosita. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Más y cuatro, por ahora. Ajá. Creo que sí. Y esto lo puedo destruir, ¿no? Ah, mira, sí. A ver. Ajá. Mira, loco. Incluso yo esto lo puedo ampliar, ¿no? Creo que sí. A ver. Ya. A ver, a ver, a ver. Ah, mira, no tengo para hacerme... Esto voy a salir de esto. Y voy a hacerme más bases de paja. Para... Yo creo que hay como cuatro estilos. Creo que ahí. Creo que puedo ampliar esta zona. Déjame ver, ¿qué tanto peso tengo que decir? Ajá, a ver, los cuatrocientos de madera de esto. Ajá. Ah, sí puedo moverme libremente. Jejejejejejeje... Ajá, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque quiero. Y porque... Para... ¡Gracias! 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 Creo que así está bien, ¿no? O sea, miren la... ¡Ah! ¿Cómo es que se hace aquí para verme bien bonito? ¡Gracias! Miren la vista que tengo aquí tan... tan bella... Oye, ya vayas, preteadme un trajecito, ¿no? Porque la verdad es que... Ha sido y vergüenza. Espérate, 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 espérate... Va a ser un buen trajecito. A mí me gusta mucho el color de esto, pero eso no puede cambiar el color. Si no puede cambiar el color, pues nada. Me da como que súper oscuro, ¿no? Parezco un obrero. Y no es la idea. O sea, lo menos que quiero es parecer un obrero. Quiero como... Súper lindo. ¡Pero ajá! Ya. ¡Pero ajá! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero ajá! Como les decía... Miren qué linda vista tengo hacia la playa. Hacia las dos playas, literal. Porque miren, tengo esta playa aquí. Y... Tengo... Tengo vista periférica. Y la idea... A ver... Esto lo estoy haciendo como tipo base aérea. ¿Por qué? Porque... Creo que voy a buscar dos dinosaurios en particular. Un carboneris. Sí o sí. Para que me ayude con el peso. Porque... Y también por la vida. Porque es que aguanta un montón. Vieron que... El que vimos tenía dos mil. Comparado eso con un... Eh... Parasauro. Parasauro tiene como doscientos de vida. No sé. Novecientos como mucho. Pero o sea, no he visto un Parasauro todavía como que es súper poderoso. En cambio estos carboneris van hasta cool. Y por otro lado... Un volador. Necesito un dinosaurio volador. Porque quiero... Por lo menos cuando aparecan estos puntos así... Ese es porque está en el mar. Y obviamente no llego. Pero si por lo menos sale un punto por allá arriba y quiero ir... Me voy directamente para allá volando. Agarro lo que tengan esos... Eh... Balizas. Creo que se llaman. Mira, por lo menos. Justo que estaba diciendo esto, está saliendo uno allá. Entonces nada. Déjame tomarme una fotito aquí bien bonito. A ver. Ya va, espérate. Que esto siempre se me complica a mí. Eh... 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 Ya, ya va. Ya va, ya va. Hacia delante y luego hacia atrás. Exacto. Va a ser así. Mi gran cajita. Yo ni me veo. Ah, sabe que sería bueno también ponerle como un tipo banderitas o antorchas arriba. Sería súper cool. Sería súper... Aquí estoy yo. La casa queda súper lindo, ¿no? Pensé que tenga un terreno todo baldío ahí. Parece que fue a construir en el barrio, ¿no? Pero, ajá. O sea, literal. Las casas de barrio están construidas en montañas. Por eso que es el chiste. Antes que... Ajá. Pero... Creo que está cool, ¿no? Creo que está súper cool, la verdad. A ver, voy a tomar una buena foto. Una foto así, hacia la playa. Está bien, ¿no? Creo que sí. Eh... No lo sé. No, yo creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Así, así. Ah, vamos a ver si puedo tomar como... Ah, está lo máximo que puedo dejarme. Entonces, no. Ya. Eh... Ay, me caí. Ay, qué mala suerte. Ya. Déjame tontear un ratico. Con tal... La puerta que no se abre, pa. Ay, me caí. Ay, qué mala suerte. Ya. Déjame tontear un ratico. Con tal... La puerta que no se abre, pa. La puerta que no se abre, pa. A ver, a ver, a ver. ¿Será que Monki me va a tomar la foto aquí? A ver. ¡Mire! Salió una barriza ahí. Ya va. Déjame buscar esa primero. Y que no. Voy a terminar el episodio justo aquí. Pero aún así salió una baliza. Y más cuando estás. Súper. O sea, aquí también. Venga mío, sabiduría. No te re. Voy a esperar que baje, creo. Ya como que le tengo la caída a ciertas cositas. Pero no es fijo. Mira, mira lo lindo que hace mi casita ahí, eh. Como un pequeño, una pequeña. Un cuadrado. Es un cuadrado. No, estas maravillas todas locas que son estos panas que son unas vainas súper fumadas. O sea, sí quiero tener algo así, pero no aquí, no en la playa. Ellos porque agarraron una tremenda localidad. Pero yo quiero hacerlo como... Me gustaría hacerlo como una montaña. O sea, esta es mi casa de playa. Literal. Uy, caja de suministro. ¿Qué me trae la caja de suministros? Dale pues. La caja que no está. Ay, señor, ¿pero por qué no se quiere abrir esto definitivamente? O sea, ajá. Y bueno Ah, bueno Que se me quedó la guía Increíble, super genial, super sabroso Corre, corre, corre Bien bello No me quiere cargar Qué fastidio No me quiere cargar Vamos a despedirnos Definitivamente El destino quiere que yo me despida No más, no menos Esta puertica de madera tiene problemas conmigo Ya se abre, ya se abre Uy, es que tengo lag, pero ¡Infinito! ¡Uy, santo cristo! ¡Infinito! 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 Muy bien Yo creo que hasta aquí Dejamos el episodio de hoy Creo que estuvo cool Fue sencillito Lo que quería era como que Como un poquito más mi casa Y bueno como verán Ya tengo más espacio Como para poner más cosas Que no sé exactamente que serán Pero por lo menos Pone que si más lámparas Para iluminar Otra cajetín de esto Otra caja literal aquí Porque necesito más espacio Y aquí ya estoy full ¿no? Bueno estoy casi full Para decir transfero todo esto Ya está full Y casi todos son vallitas Entonces no tiene mucho sentido Como que tener mis cosas Como que más Más separadas unas de las otras Para poder Estar como que más cómodo Ay mira me pasé todo Me transferí todo Y Más más quiero uno Y quiero uno de madera A ver a ver a ver Un poquitico de madera Vamos a dejar cocinando esto Eso es lo que todavía no sé Y era como que Con que Con que uno sube nivel ¿Sabes? Como que Que te atima Mira se me va a quemar la cama Ah no 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 Todo tiene un sentido en la vida ¿Por qué la focata está baja? Porque tú duermes calientico Duermes caliente Y para cada aventura Una buena baja Así que bueno Ah mira aquí tengo más Así que bueno Lo dejamos atacar Y esto se va a destruir Sí Esto lo voy a destruir Vamos a dejarlo hasta acá Las mesuelas a la suertea Porque la suertea Creo que es mi libro favorito Bueno no Vamos a despedirnos aquí Debe cambiar la vista Y ponerme más bajito Ajá Y ponerme en modo camarita Ajá Bueno Ah mira Esta toma también está buena Va a tomar otra foto Ajá Bueno Muchísimas gracias Por este segundo capítulo La serie yo la voy a llevar De esta manera Como que más lenta Más pausada Como que paso a paso Haciendo ciertas cositas Y lo que pueda Hacer en un día Lo hago Y lo que no Por lo menos El tema de la recolección De recursos Y todo ese tipo De tareas Que son largas Si la voy a hacer Fuera de cámara Porque siento que Lanzarme dos Tres horas Picando Talando Y recolectando Cositas No tiene sentido Cuando vaya a Domesticar O vaya a explorar Si lo voy a A documentar Pero de resto Como que todo Se va a quedar Aquí Entonces nada Era muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos En un próximo episodio De Arcatropolis Pimpó ¡Hasta la próxima! Gracias.